En cuenta de 3, 2, 1, ¿quién es el refuerzo de Carla Tarazona? No te pongas nerviosa, Carla. De tranquila. Así de nerviosa se puso Carla Tarazona el último jueves luego de que su personal trainer apareciera en vivo en su programa. Todo ocurrió luego de que el deportista fuera presentado como el refuerzo de Carla Tarazona en el segmento Cocina con Nosotros. Cocina con Nosotros y descubriremos quién es el refuerzo o la refuerzo que se ha conseguido Carla Tarazona para cumplir este reto. ¿Quieren saber quién es? Pare ahí, señor editor. ¿Cómo es eso que fue Carla quien buscó a su refuerzo? ¿Acaso la modelo fue quien llamó a Marcelo? Vaya, vaya, pero cuánta confianza. Uno, ¿quién es el refuerzo de Carla Tarazona? ¡Wow! ¡Marcelo Thompson, su personal trainer, Carla! Tras esta presentación, Metiche hizo hincapié en los rumores de un supuesto romance entre ambos personajes, algo que Carlita ni siquiera negó. Con el que dicen que tendrías un nuevo romance, Carla Tarazona. ¡No sé de qué hablas! ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenido, señor! ¡Arrancamos cocinando con nosotros! ¡Alto ahí, señor editor! Y haga suma ese beso sonoro. ¡Arrancamos cocinando con nosotros! Sin embargo, la modelo se habría puesto nerviosa. Solo escuchemos lo que dijo Metiche. ¡No te pongas nerviosa, Carla! ¡Ve tranquila! Con amigos así, ¿para qué queremos enemigos? Aunque este encuentro no solo se dio en vivo, ya que la parejita de amigos, por si acaso, se fue hasta el mercado. ¿Tú sabes preparar ceviche? Obvio, claro. ¿Tú crees que me puedas acompañar, compañerita? Si, ya estoy acá, pues ya, ¿qué voy a hacer? Más frozen, imposible. Y esa carita, como que no nos convence mucho. Recordemos que a este par se le viene vinculando desde hace algún tiempo, sobre todo desde que aparecieron así de pegaditos en redes. Marcelo es muy buena persona, es un chico de 29 años de edad. No ando buscando colágeno en estos momentos, gracias. Pero estoy súper concentrada en mis hijos, en mi trabajo. Y la verdad, cabeza para una tercera persona no tengo en estos momentos. ¿Acaso aquí se cocina algo más que un simple cevichito? Pues mejor analiza estas miraditas. En cuenta de 3, 2, 1. ¿Quién es el refuerzo de Carla Tarazona? ¡Wow! ¡No te pongas nerviosa, Carla! ¡Está tranquila! Y saca tus propias conclusiones.